El Cardenal Cañizares presidió la misa solemne del Corpus Christi en la Catedral de Valencia, ante un templo con la mitad del aforo ocupado debido a la normativa sanitaria. El arzobispo señaló la necesidad de que la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma no sea como volver a antes de la pandemia, sino para recuperar el sentido de Dios, de la adoración y de ser hermanos. Necesitamos un cambio, un cambio muy grande, un cambio de civilización, un cambio realmente de costumbres, un cambio realmente que demuestre lo que cantamos en la canción. Dios está aquí, Dios está aquí, que seamos testigos de esto y de esa normalidad que los cristianos vamos a llevar. Esa. Y así será posible que nos acerquemos a nuestros hermanos que sufren por el dolor y la enfermedad o por la muerte. Necesitamos mucho eso. Sin volver a Dios no lo haremos, porque somos de Dios y en Dios. Que es amor, que nos lleva a amar, que nos lleva a entregarnos, a dar la vida por los demás, ciertamente. Y eso es lo que necesitamos. No medidas disciplinarias, no. Necesitamos cambio de corazón, cambio de mente, conversión. Durante la humilidad, el cardenal destacó la importancia de la Eucaristía y recordó la necesidad de ayudar a los parados. La Iglesia es Eucaristía, en el centro de la Eucaristía. Y no podemos permitir más que se nos impida celebrar la Eucaristía. De ahí bruta todo. De brotará un mundo nuevo. De brotará una humanidad verdaderamente nueva que se ama. Y que se vuelca a favor de los más necesitados. De él ya brota a favor de los pobres y de los últimos desheretados. Y también de los desempleados. Tenemos el gran problema, grandísimo problema de los desempleados en este momento. Grandísimo. Y no simplemente está la respuesta. La que brota de la Eucaristía. En simplemente balear el hambre. Está junto a esto, que es urgentísimo y primordial, está también el que haya empleo. Y esto como brota de la Eucaristía. Es fuente de la Eucaristía, que es amor. Amor que hace posible que los hombres vivamos en la unidad y en servicio de unos por otros. Dar la vida. Dar la vida es devolver la dignidad. La dignidad es realmente la dignidad del trabajo. Que nadie lo puede quitar. Que nadie lo puede robar el trabajo con fuente de dignidad de la persona humana. La Eucaristía estuvo concelebrada por los obispos auxiliares Esteban Escudero y Javier Salinas. Así como el arzobispo emérito de Zaragoza, Manuel Ureña. Y el obispo emérito de Lleida, Joan Píriz. Junto al cabildo de la Catedral. Este año, con motivo de la pandemia, la tradicional procesión eucarística por las calles del centro de la ciudad quedó suspendida. En su lugar, el cardenal presidió una procesión claustral con una pequeña custodia con el Santísimo, con la que bendijo a la ciudad y a la diócesis desde cada una de las tres puertas de la catedral, acompañado por el volteo de las campanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!